Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Adelisa Juegos Y hoy Les voy a mostrar Mi cuenta de errores Si, ya se que cambio muchisimo de cuenta Pero quien no Bueno Y aca estan Todos Aca estan mis juegos favoritos Y eso Por si me quieren Buscar estoy Hela 14707